Como esos abrazos que sirven de calmante Como esas personas que generan algo importante Como sentir tu niño y no olvidar como jugar Como ese escalofrío inexplicable al ponerte a cantar Es como respirar, sentir que estás vivo es como ver Yo ver tu reflejo mientras yo digo nada Es seguro, pero seguro que yo existo Y si soy un sueño yo despertaré entre lo escrito Es como respirar, como respirar Es como respirar, como respirar Como cuando es tarde, no quiero dormir Porque vivo de sueños y no sueño con lo que puedo vivir Como cuando sentir, es más importante que pensar Porque siento que vivo la oportunidad de improvisar Como tu mirada, hipnotizándome en mi memoria Como tus caricias escribiendo en mi cuerpo una historia Como el beso más sencillo y simple del mundo Generando algo tan complejo, distinto y profundo Como un saludo o como una despedida Como esas lágrimas que no se permiten estar contenidas Como la saliva del grito más callado Como erizar tu cuello con un te quiero susurrado Como amanecer y mirar al cielo Como un viaje largo al ver que es un día nuevo Ver que todo es distinto, que todo es mejor Cerrar los puños, golpear la cama y salir de tu dolor Como esos abrazos que sirven de calmante Como esas personas que generan algo importante Como sentirte un niño y no olvidar Como jugar, como ese escalofí inexplicable al ponerte a cantar Es como respirar, sentir que estás vivo Es como ver yo, ver tu reflejo mientras yo digo nada Es seguro, pero seguro que yo existo Y si soy un sueño yo despertaré entre lo escrito Como es que te explico a ti niña yo todo lo que siento Como a veces me cuesta a mí explicar hasta el color del viento Y me siento muerto en vida, respirando por lo que digo Pero mira, a veces respirar no es lo mismo que sentir que estás vivo Vivir es como soplar un barco de papel Se hundirá, pero dejemos el último aliento dentro de él Es como preguntar cuál es tu razón por la cual seguir Dime por qué moriría si quiere Tu razón por la cual vivir Es nadar perdido en un mar de encuentros Ir contra marea, pero a ti ya no te sopla el viento Es sentirte caído y sin nadie que te dé una mano Mira al costado, no arriba los valientes Respiran enterrados y callados Porque el silencio sabe cómo gritar Hablar, contar, narrar, escuchar esta canción para poder pensar Y no temer a la muerte sabiendo tu final Porque antes de vivir estaba muerto y yo aprendí a respirar Como esos abrazos que sirven de calmante Como esas personas que generan algo importante Como sentirte un niño y no olvidar Como jugar, como ese escalofío inexplicable al ponerte a cantar Es como respirar, sentir que estás vivo Es como ver yo ver tu reflejo Mientras yo digo nada es seguro Pero seguro que yo existo Y si soy un sueño yo Despertaré entre lo escrito Como respirar Es como respirar